¡Chao, chao! De California ¿Usted tiene algún proceso respiratorio? Yo lo que tengo es como una gripe ¿Una gripe? No, pero así como resfriado, pero... ¿Fiebre? No ¿Dolor de garganta? No ¿Dolor de cabeza? Lo que tenía era como carraspera, pero yo cojo cargaritas de bicarbonato ¿Y con eso se ha mejorado? Y ahorita sal, que me dijeron que fue Y yo cojo mi bicarbonato ¿Qué edad usted tiene? 93 Mire señora, a raíz de que ha llegado, le recomendamos que no salga de la casa No, yo tengo... En los próximos 15 días Yo tengo 10 días que no salga de la casa Perfecto, si se siente algo, cualquier cosa de catarro, usted se dirige al CDX de los Cedro ¿Qué más vive aquí? Ah, tengo una muchachita que... ¿Qué hace? ¿La muchachita es joven? ¿Qué edad tiene la muchachita? No, ella tiene más de 50 ¿Más de 50? ¿Cuántas son? ¿Dos? No, ella sola... ¿Ustedes? ¿Ustedes son dos aquí en la casa? Ahorita Ahorita en la casa Ok ¿Cómo hace para acá? ¿Para los alimentos? Bueno, yo tengo una nieta Ajá Que vive aquí abajo Que ella es... Ella trabaja en sanidad, pero es en odontología Ok, odontóloga Le vamos a recomendar algo Cada vez que usted vaya a salir A tan siquiera A pararse aquí Se hace un nasobuco ¿Ve? Y trate de tocar lo menos posible la superficie ¿Ve? Pero hace... El nasobuco se hace sencillo Con un pedacito de tela Pone tres capas